¡Hola amigos! Hoy les acojo en mi terraza para enseñarles cómo cuidar a sus cactus. Aquí están mis cactus. Lo primero que tienes que saber es que cuando compras tus cactus en una maceta muy pequeña, los tienes que cambiar en una maceta un poco más grande, de este tamaño. Después, tienes que regar tu cactus cuando ves que la tierra está seca. Cada vez que ves que la tierra está seca, rega un poco el cactus. Es muy importante que pongas el agua en la tierra y no en tu cactus. Lo que te puedo aconsejar de vez en cuando es poner un poco de hierro a tu cactus, que sea un hierro ecológico. Pon un poco en el agua cuando lo regas y ponlo directamente en la tierra. Tienes que poner tus cactus en un lugar donde van a tener sol. En invierno, cuando ves que hace mucho frío, no pongas agua, porque entonces el agua se va a congelar y tu cactus puede morir. Cuando crecen, ponles en una maceta cada vez más grande y así vas a ver que tendrás cactus de anzueño. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.